Cumplen un gran sueño. Tres atletas vecinos del Cantón de Golfito están dando lo mejor en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Berlín-Alemania 2023. Se trata de Edwin Mora, Juan Quirós y Randy Barrantes, quienes están luchando en esas justas deportivas. Ellos forman parte de la delegación de 146 atletas que tiene Costa Rica en el evento inclusivo más grande del mundo, que se realiza desde el 17 y hasta el 25 de junio. En el caso de Edwin Mora, quien en agosto próximo cumplirá 18 años, participa en kayak y logró hasta medalla de bronce en 200 metros K1. Genial, asombroso. Emocionante. ¿Hace cuánto que se está entrenando? Tenía 16, desde el 16 empecé a manejar kayak. ¿Cuánto se hace ahora? El 17 de agosto, cumple 18. Aquí manejar kayak. ¿Cómo tienes competencias? Asombrosas. Natación, que es por si acaso alguien se cae kayak. Y equilibrio. Pruebas he hecho como tres casi. Distancia de 200 y 500 metros. Mientras que Juan Quiroz y Randy Barrantes son estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Guaycará y tienen su participación en tenis de mesa. Yo vengo a competir en tenis de mesa, o sea, ping pong. Tengo ya, ahorita serían como cinco o seis años practicando ping pong. Me voy ahí poquito a poco entrenando porque quería seguir adelante. Y voy a superarme y venía uno de esos Juegos Mundiales o para americanos. Tenía unas oportunidades muy grandes, entonces quería ver de eso. ¿A qué se dedica usted que hace ahí en la zona azul? Yo trabajo ahorita con mi papá. Trabajo en mecánica. Si no estoy trabajando en mecánica voy a entrenar karate. Y me mantengo haciendo actividad física, lo que sea. Gracias a Dios que el colegio 7P Guaycara me dio la oportunidad. Fueron hablar con la directora para que me dieran la oportunidad de ir a entrenar ahí con las mesas, usando las raquetas. Tal vez entrenado con otros muchachos de ahí o con el compañero Randy que a veces estaba ahí para entrenar. Entonces normalmente ellos le dieron la ayuda y todas las cosas que uno ocupaba ahí. Yo me forcé mucho y todo, pero a veces que ha querido venir las Olimpiadas la han cancelado. Y luego vino la situación del COVID y te voy a cancelar otra de las Olimpiadas. Cuando me avisaron que hubo karate y me mantengo haciendo actividad física, lo que sea. Aquí voy a participar en tenis de mesa, si Dios quiere. Ahora en Berlín, si Dios lo permite. ¿Cómo fue que clasificó? Tú que entrenabas por ejemplo en el colegio con Juan, tú que eras a San José. ¿Cómo fue que tú jugabas? Sí, primero jugaba en el colegio de hace bastante tiempo y ahora clasifique para venir acá ahora en San José. ¿Se imaginaba llegar a eso, llegar a estar participando fuera del país? No, aunque ya una vez salí, fui a Panamá, pero ahorita estoy orgulloso de esta gran oportunidad. ¿Cómo fue esa experiencia en Panamá? Sí, bonita, alegre. En el colegio sí íbamos dos veces a la semana, tres veces, cuando uno podía. Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales son el evento deportivo inclusivo más grande del mundo, que celebra la diversidad del deporte y su poder para unir a personas de todos los ámbitos de la vida. La delegación de Costa Rica sigue brillando en estas justas. Gracias por ver el video.